Pues de nuevo estamos con todos ustedes aquí en la calle Gisto, en plena calle, prácticamente cortada al tráfico... ...donde se está celebrando también otra fiesta electoral, la de la coalición Utrera May... ...donde vamos a hablar con sus dos principales candidatos, Isabel González Blanquero y Paco Herrera... ...que además han conseguido los dos actas de concejal en la próxima corporación municipal... ...y son además clave para el gobierno de la ciudad, pase lo que pase... ...y podrán decidir entre un gobierno del partido que ha ganado las elecciones, el PP... ...o un gobierno de coalición a la contra del que ha ganado las elecciones, el PSOE. Vamos a ver qué nos dicen los dos candidatos que a esta hora están celebrando todavía las fiestas... ...porque en la calle vemos papelillos, serpentinas, champán y mucha alegría, ¿no Isabel? Muchísima alegría, salíamos prácticamente en cero, la tendencia que habían publicado los dos... ...los dos grandes partidos que se presentaban en las elecciones, nos daban cero... ...y hemos tenido que no solo combatir esa tendencia, meternos en las elecciones... ...y hacer la campaña, pues como lo habéis visto, ¿no?, contra viento y marea. Una campaña muy intensa de mucha barriada, muchas reuniones y de muchas propuestas. Muchas propuestas, con muchos vecinos, muchas personas y bueno, hay mucho equipo... ...que como veis estoy muy bien arropada y la verdad que el esfuerzo y el trabajo de todos... ...nos ha dado esta recompensa. Bueno, y Paco es el número dos, Paco Herrera ha vivido muy intensamente la campaña, ¿no? Hombre, la campaña... Venga, venga para allá. Sí, nos daban por muertos, ¿no?, nos daban por muertos. Vemos lágrimas en tu ojos. Pero estamos muy vivos, sí, sí, sí. Yo tenía mucha ilusión con trabajar desde nuestro ayuntamiento... ...conocí a esta gran mujer, este gran equipo. Un abrazo para todos. Creo que el esfuerzo, el trabajo, la coordinación, los enfados que hemos tenido también... ...que eso ha sido también demasiado, ¿sabes? ¡Arcaldesa! 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 Bueno, pues yo creo que nos lo merecemos. Esto es un colectivo, esto no es Isabel solamente, esto es un colectivo importante... ...y ella es la líder, evidentemente, y vamos todos detrás... ...pero ella es de colectivo, esto es de colectivo. Y ahora sería importante porque ya una vez que estemos en nuestra casa grande... ...porque esto hay que ampliarlo. Hay una juventud muy bonita que está participando ya con nosotros... ...entonces, claro, esto nos ha dado mucha alegría porque prácticamente había dos partidos aquí... ...que eran tú eres y yo eres y tú eres... ...y ahora no eres tú eres ni yo eres, aquí tiene que haber más libertad... ...ya es Utrera, Utrera, Utrera... ...y entonces, pues vamos a intentar que la próxima alcaldesa de verdad, de verdad, con muchos concejales... ...va a ser Isabel González Blanquero. ¡Isabel! 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 Estaba Mónica con nosotros hemos llorado... ...yo me contuvo un poquito pero Mónica la pobrecita estaba ella por ella, por ella nada más... ...digo por lo menos Isabel, me lo comentábamos, estábamos los dos muy mal, muy mal... ...perdonadme, perdonadme, pero estoy emocionado... ...para que no sepa quién es Mónica. Estoy muy emocionado... ...y entonces yo ya me conformaba con que saliera ella, con esto ya nos conformábamos... ...y entonces yo tampoco me conformo con que haya salido dos mal a la mano... ...nosotros hemos merecido cuatro, cinco y seis concejales, seguro, nos lo hemos merecido... ...pero era muy difícil, se ha gastado mucho dinero... ...se nos han puesto muchas zancadillas... ...han hecho muchas trampas, muchas cosas que en fin... ...ya es hora que no vamos a hablar de eso, a hablar de la alegría de este pedazo de Utrera... ...que la vamos a levantar entre todos... ...viva Utrera y hacia adelante Isabel. ¡Isabel! ¿Se han llamado ya los dos candidatos? Me ha llamado José María Villalobos... ...para felicitarme... ¡Pago, saco, saco! Y nada, nada, darme la enhorabuena. Bueno, y a partir de ahora qué? ¿Qué hoja de ruta tiene Utrera más? ¿Hay dos opciones de pacto o de dejar que gobierne el más votado? ¿Por qué decisión se inclina en principio? De momento, tranquilidad, ¿no? Yo creo que es un momento de celebrar ahora mismo, no estamos en los pactos... ...estamos en la celebración, en pensar muy bien con el equipo que vamos a hacer... ...porque queremos lo mejor para Utrera y en eso vamos a trabajar. Entonces, ¿van a escuchar todas las propuestas y decidirán cuál es la mejor o...? Vamos a ver cuáles son nuestras propuestas y luego ya escucharemos. Bueno, ¿cuál sería ese primer mensaje a los ciudadanos? Bueno, que vaya a tener a dos concejales, a dos personas, a un equipo entero trabajando para Utrera... ...que siempre ha sido nuestro objetivo y que nos vamos a dar la piel porque Utrera... ...estos cuatro años se ponga como se merecen los ciudadanos de Utrera. ¿Ha sido una victoria de Isabel González Blanquero, una victoria de Utrera más, una victoria de Utrera en general, de quién? Una victoria de todos, yo creo que el equipo ha sumado, Paco ha sumado, todas las personas que están aquí suman... ...el trabajo de cuatro años suman, yo creo que es una suma de todos. Muy bien, Paco, ¿alguna cosa más que añadir? Sí, bueno, yo... Felicitado a todos. Aquí, del primero al último, ha hecho su trabajo. Todos, todos, todos. Aquí no se trata de que nadie sea por encima de nada. Lo que pasa es que en todos hay un líder, hay una líder y queremos tener una alcaldesa muy guapa como es ella, buena... ...hay que decírsele la verdad, nada más que tiene un camino muy liberal, que contra el mundo los quieren todo el mundo... ...incluso los animales las quieren mucho, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que este proyecto, este proyecto que tenemos tan lindo que esta gente que hay aquí... ...esto da ganas de llorar, da ganas de llorar, da alegría, da alegría. Estábamos, estábamos, nos pegamos un bajón grande, pero nosotros tenemos claro, lo ha dicho Isabel... ...nosotros vamos a ver qué propuestas hay sobre Utrera Más, que tiene un programa maravilloso... ...y entonces, lógicamente, lo que sí, vamos a intentar congobernar, evidentemente, porque para eso estamos... ...no hay que temerle para nada, no hay que temer a nadie, vamos a ser Utrera Más, vamos a hacerlo muy tranquilito... ...y ahora mismo lo que tenemos es mucha alegría entre todos, muchos pensamientos... ...lo vamos a hablar con todo el mundo, y en eso estamos, ¿verdad Isabel? Sí. Bueno, Isabel, al final ha ganado el azul al rojo, pero el que va a decidir es el verde. Efectivamente. Mira, me alegro Vicente porque estos cuatro años hemos tenido que sufrir... ...bueno, cuando empezábamos la campaña, tanto uno como otro nos han menospreciado bastante... ...decían que éramos irrelevantes, que no íbamos a sacar el concejal... ...que le daba mucha pena por ese concejal que íbamos a perder... ...y creo que hemos demostrado, y le hemos dado una lección... ...a los que se venden por una sigla, y a los que han estado ahí haciendo zancadillas... ...por mantenerse en el gobierno. ¡Isober! Muy bien, pues. ¡Isober, Isober, Isober, Isober! ¡есchau! ¡Caco, Paco, Paco, Paco...! Se va a cotizar mucho el verde, se va a cotizar mucho el verde y se va a cotizar mucho Utrera, Utrera, menos hablar y más trabajar. Utrera más, Utrera más, Utrera más, Utrera más. Utrera más, Utrera más.